Levanten la mano derecha a la altura del hombro y repitan conmigo. Bandera nuestra, a ti juramos, devoción perdurable, lealtad perenne, honor, sacrificio y esperanza, hasta la hora de nuestra muerte. En nombre de la sangre y de la tierra, juramos mantener tu exercitud sobre todas las cosas, en los prósperos días, en los días adversos. Belar y aún morir, porque donde es perpetuamente, sobre una patria digna. Gracias, pueden bajar la mano.